Una gran visitación. Durante la Semana Santa, gran cantidad de turistas escogieron el Parque Nacional Marino Ballena en el Cantón de Osa. Según el reporte de operación, se contabilizaron 16.411 personas quienes estuvieron en esta área protegida. De esos, 12.506 fueron personas quienes compraron su entrada y 3.905 fueron residentes locales exonerados. Todos esos turistas disfrutaron de la naturaleza y del mar, además de observar uno de los mayores atractivos como es la cola de la ballena. También como parte del operativo hubo 21 patrullajes, 16 puestos fijos realizados y 685 intervenciones de control de turismo. En esos trabajos se dio una amplia participación del personal. Estamos hablando de 17 funcionarios del parque y se contó con el apoyo de siete funcionarios más, dos del Humedal Nacional Terrava Sierpe y cinco del Parque Nacional Piedras Blancas. Además, se contó con el apoyo de tres guardavidas por medio del convenio Cruz Roja ICT, ocho funcionarios de la Cruz Roja, tres guardaparques comunitarios y cuatro colaboradores de la Alianza de Organizaciones. Con este apoyo se registraron 1.208 horas de funcionarios del SINAC, 96 horas del proyecto de guardaparques comunitarios y 64 horas de las organizaciones. Cabe indicar que durante esta Semana Santa se implementó un plan piloto con horario ampliado. La apertura del parque se dio de 6 de la mañana a 6 de la tarde exclusivamente en los sectores de Uvita y La Colonia para los días 2, 3 y 4 de abril. Según informaron, se tuvo una gran apertura y recepción por parte de los visitantes a la comunidad y los establecimientos locales, por lo que precisan que se pudiera replicar en fechas de alta visitación.